¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo mierda hago esto, tío? ¿Cómo mierda hago esto? ¡Esperate! 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 ¡Ha salido bien! ¡Corre! ¡Se acercan blancos a vuestra posición! No sé cómo ha salido, está bien. No sé cómo ha salido, está bien ¡Corre! No sé cómo ha salido, está bien Keis, cuando quieras podemos volver al campamento Te cedo el honor de informar a Gladney en persona Esto no es más que el calentamiento Clefney, vamos a regresar ¿Qué quieres? Bueno, hemos hecho lo que pedí Impresionante Ya que habéis terminado y si queréis asaltar el palacio Avisaré a mi gente Si atacamos ahora, esto es lo que hay ¿Vale? Daré la orden ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Seguro que sería malísimo! Buscamos un búnker. Suponemos que el acceso estará al otro lado de las instalaciones. ¡Os apoyaremos! Luego Talon 1 se ocupará de sacarnos de ahí enteros. Sería lo suyo. Ya casi hemos llegado. A por ello. ¡Hemos llegado! La entrada de un barato está ahí delante. ¡Atentos, equipo! ¡Saben que venimos! ¡Adención a las botellas! ¡Aquilladores! ¡Aquil! ¡Aquil! ¡Vale! ¡Vamos! Voy por el centro Voy detrás de ti Múltiples enemigos en el terreno ¿Muerto? ¡Una mierda! ¡El búnker está detrás del palacio! ¡Vamos! Te sigo, Case ¡Epa! Me gusta más el destino... ¡No paréis! ¡Seguid avance! ¡Cato! ¡Nos! ¡Gravires! ¡Suscríbete! 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 ¡Epa! Pero ¿se me has atacado a mí? ¡Ey! Kei Sadler, seguidme. Vamos a bajar. Defenderemos la zona. ¡Enemigos dentro! ¡Enemigos dentro! ¡Aquí, cariño! ¡Quidalgo! ¡Despejado! ¡Vamos! Púchate una plaquita. ¡Espero que sea aquí! Yo también. ¡Cuánto trabajo dan, ¿no? ¡Cuidado! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Despejado! ¿Qué demonios ha pasado aquí dentro? Una cabina de bioseguridad. Será la prueba que Alawi mencionó. Y esa caja rígida de ahí. Mira, a ver. ¿Qué es eso? La raíz. Pantheon tiene una puta arma biológica. ¿Y la han puesto en manos de Saddam? Es una muestra, por lo que estoy viendo. ¿Qué has encontrado? Un disquete y unas notas en ruso. El proyecto lo dirige Gusev. Parece que lo conoces. Reconozco el nombre. Era un científico del programa de armas biológicas soviético, Biopreparat. Huyó de Rusia el año pasado. Se esfumó. ¿Gusev dio a Pantheon un arma biológica soviética? No. Según esto, la raíz vino de otro sitio. De unas instalaciones que conozco. Americanas. Estadounidenses. Vale, vosotros tres. Se acabó la visita. Os necesitamos aquí arriba. Vamos arriba. Desmarcha. ¿Tenéis lo que buscabais? No todo lo veo. Lo que necesitábamos. Necesitamos una zona de recogida. Vamos al tejado del palacio. Hostia. No hay que llegar a ese descanso. Hasta abajo de aquí. ¡Aspanción! Aquí va ahí un diente de cerca. ¿Quién es el descanso? No. 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 Necesito mi AK, eh. ¡Por las cuerdas! ¡Por las cuerdas! ¡Key! ¡Vamos! Bueno, esto también me sirve. ¡Vale! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Recibido! ¡Vamos a darle caña! ¡Recibido! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!